¡Hola! ¿Cómo están todos? El día de hoy les vengo a traer un tag que me lo han pedido muchísimos, muchísimas, muchísimos y muchísimas de ustedes y es el tag del reggaetón. Si se recuerdan, en el video pasado yo les había preguntado y dicho que querían que hiciera para este video de la semana. Y muchos de ustedes votaban por el tag del reggaetón o Whisper Challenge pero los conté y sí, sí ganó el tag del reggaetón. Pero si quieren para el siguiente hago el Whisper Challenge con una amiga. A mí, a mí, personalmente, me fascina el reggaetón y no puedo aguantar a bailarlo, o sea, es como DJ. Espero que ustedes también bailen conmigo al ritmo de la canción de Maluma, de Daddy Junkie y que podamos disfrutar este video y sin más preámbulos ¡comencemos! Y la... Casi me mata. Canción nueva favorita. La verdad es que yo tengo muchas canciones nuevas favoritas porque, se los vuelvo a repetir, a mí me encanta, me encanta el reggaetón y tengo muchísimas. Pero la que más, 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 más es la... Déjame te explico de Reik... Con reyón de Icon, King Kong, no sé cómo se diga su nombre, pero se llama Reikon y es déjame te explico y está buenísima. Déjame te explico, tú te bailamos de reggaetón en brico, déjate mami, eso no es un delito. Sí, te explico, tienes que acércate pa' sentir lo rico y después veré si la ropa te quito. Si tú quieres más, te indico y la noche te dedico y te pasó. Número 2 La canción que recién descubriste. Es una súper rara que la verdad estaba como en Spotify en la Lela. Sí, ok, es back on the flow, está como padre. Se llama El Calzoncillo, así como lo escuchan, El Calzoncillo de, no sé, de Hampshire, Peter Langla. Y pues sí, o sea, es que estaba en la Lela y pues me apareció esa, la escuché y dije, El Calzoncillo, ay sí, qué raro, ¿no? Pero no, sí, o sea, está padre la verdad, pero es como de hashtag mi barrio me respalda. Regresé a más cambiada, más con estilo, más con on the. Canción que siempre ponen en una fiesta. De esas que nunca te resistes a bailar. Te la escuchas y hasta las más santas se paran a bailar, a perrear, a gozar, hasta abajo. La siguiente es canción rara. Su letra es simplemente rara, pero te encanta porque es como rara, pero bueno, te pone a bailar, a gozar, a ti. Esta es nada más y nada menos que tumba la casa, mami. Dice nada, ella no tiene dueño, todo el mundo la quiere y nadie le gana. Esa gata va pa'l gym, o le grita así. Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. Que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes. Canción que me la hace completa es Una lady como tú de Manuel Turizo. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te amores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir. Mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso. Canción que odias. Yo sinceramente en el reggaetón es muy difícil que odie una canción. Pues porque todas están como movidas y están como súper padres. Pero una que sí ya me hartó que tú dices no. Pero de todas modas sigo bailando bien. Es la de me rehuso porque la he escuchado miles de veces y sinceramente ya me hartó. Baby no, baby no. Rehuso a darte un último beso así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo esté haciéndolo. Haciéndolo, haciéndolo. Pero así, así, así. Así como te quito a traer. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más. Solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo. Ya no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Y aunque me motiva a manejar. Todavía no manejo, pues obviamente. Pero si supiera manejar y atundría mi carro. Pero la verdad, la canción que me motivara a manejar sería esta. Quiere un, a, un. Así se llama. Y es de Leca, el poeta. Michelle Master Boy. Y pues sí, vamos a darle, vamos a darle, DJ. Échale, échale. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la pasuda. La canción que te motiva a hacer deporte o utilizas para hacer deporte. Pues la verdad, todas las canciones que escucharon recientemente las utilizo para hacer deporte. Es esa que todos y todas tenemos. Y es... De nada más y nada menos que Daddy Yankee. Yo, Daddy Yankee, si sabes hacer música de la buena. Y sí. ¡Comencemos! Hola, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Miren cómo acabé. Aire. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba y compártelo con sus amigos. No se les olvide. Los saludos para esta semana son... Caro, te mando un saludo. Perdóname, se me olvidó del video pasado saludarte. Pero este video es simplemente un saludo para ti. Porque pues me has apoyado muchísimo. Y gracias por seguirme y compartir mi video, Caro. Y también le mando un saludo a... Fer Arguelles, Diego Samarrón. Comenten acá abajo qué quieren que haga para la próxima semana. Yo digo que el Whisper Challenge es muy buena idea. Pero... Pues a lo mejor ustedes me recomiendan otra cosa más padre. Así que... Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!